Bienvenidos a un nuevo contenido de Citec y más, en este nuevo vídeo les traemos el unboxing del UMIDIGI A13 PRO MAX 5G UMIDIGI el año pasado lanzó un gran número de dispositivos como la serie 13, la serie Power, la serie F3, el C1, G1, entre otros los cuales se me atender dejaron mucho que desear, dispositivos los cuales ninguno llegaba siquiera a una pantalla full hd plus, sin embargo dejaron su mejor modelo para último, un dispositivo a un precio prácticamente insuperable, estamos hablando de este modelo, el UMIDIGI A13 PRO MAX 5G, aquí podemos ver la caja, en la parte trasera tenemos un resumen de las características del dispositivo, más abajo tenemos otros detalles como que incluye el mismo, página oficial de la compañía, dirección entre otros datos. Procedemos a abrir la caja del dispositivo y lo primero que encontramos es el mismo, ya como de costumbre con la calcomanía en pantalla, la cual describe nuevamente algunas de sus funciones. Procedemos a retirarla, viene con el cover TPU insertado en el dispositivo, el color del dispositivo es el dorado, bastante atractivo, rápidamente procedemos a describir los puertos del mismo, del lado izquierdo tenemos el slot para tarjetas nano SIM y micro SD, donde podemos insertar dos tarjetas nano SIM al mismo tiempo o una tarjeta micro SD y una nano SIM. En la parte inferior tenemos un micrófono del lado izquierdo, al centro el puerto de carga tipo C y en el extremo derecho un parlante. En el lateral derecho tenemos los botones de volumen debajo del botón encendido y apagado, que también nos sirve como sensor de huellas, y en la parte superior el jack de 3.5 milímetros seguido de un segundo micrófono. Tenemos una construcción en policarbonato, algo común hoy en día en dispositivos de gama media. Tenemos tres lentes siendo el principal de 1.64 megapíxeles con un focal de 1.8, un segundo de 5 megapíxeles para el modo bokeh con focal de 2.4 y un tercero de 5 megapíxeles por igual para el modo macro con focal de 2.4. A la derecha de los lentes nos encontramos con dos flashes siendo dual LED. En la parte inferior del mismo lado tenemos la frase Beyond Dreams, la cual un midi ya ha adoptado desde hace unos años a la fecha, y en el extremo opuesto el nombre de la marca. En cuanto al lente frontal para selfies tenemos una resolución de 24 megapíxeles con un focal de 2.2. Luego de finalizar con la breve descripción de los puertos y botones del dispositivo seguimos con el unboxing, y lo segundo que podemos ver es el manual. Seguimos con el cable USB tipo C de color rojo, algo ya típico en un midi y el pinchito para la extracción del slot para tarjetas nano SIM y micro SD. Y para finalizar el último pero no el menos importante es el cargador de 18 watts, siendo este carga no tan rápida, pero por algún lado debe de compensar todas las características de este dispositivo, por lo tanto no vamos a ver esto como un punto negativo. Ahora vamos a proceder a detallar las características del dispositivo, veamos que nos ofrece un midi en este nuevo terminal. El midi A13 Pro Max 5G posee una pantalla Full HD Plus de 6.8 pulgadas y 1080 x 2460 píxeles. Tenemos una densidad de 395 píxeles por pulgada, una relación de aspecto de 20.59, una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una respuesta táctil de 180 Hz, con un brillo máximo de hasta 400 nits. Un lente perforado al centro de la misma la pantalla ocupa una superficie útil del 85% del dispositivo. En cuanto a procesador, contamos con el Dimensity 900, lo que me sorprendió bastante ya que pudieron haber optado por el Dimensity 700, el 800 o 810, que están un poco por debajo de este. El Dimensity 900 es un procesador octa-core de 6 nanómetros, entre los 8 núcleos nos encontramos con 2 cortes a 78 con una frecuencia de 2.4 GHz, más 6 cortes a 55 a 2.0 GHz. En cuanto a la GPU, tenemos la Mali G68 MC4. Cabe destacar que aparte del procesador, tenemos otra de las mejores características del dispositivo, y es que tenemos 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, así que no tendremos inconveniente en cuanto a la gestión de aplicaciones en segundo plano, y tampoco tendremos problemas con el almacenamiento. Aunque si 256 GB tampoco son suficientes para ti, puedes expandirlo a través de una tarjeta microSD, al igual que la memoria RAM, accediendo a ajustes y características del dispositivo, mediante la opción Expansión de Memoria, método por el cual le podemos agregar desde 2 GB hasta 5 GB de memoria RAM, restándole la cantidad que seleccionemos al almacenamiento, para darnos un total de unos 17 GB de memoria RAM, toda una locura, para un terminal por debajo de los 300 dólares. Aunque claro, ya con estos 12 GB de memoria RAM es bastante difícil que sientas diferencia alguna. En cuanto a la memoria, tenemos el tipo LPDDR4X y para el almacenamiento UFS 2.1. En cuanto a la versión de Android, tenemos un Android Stock bastante limpio, como Humidigi nos ha acostumbrado siendo la versión 12, así que si ya has tenido la experiencia utilizando anteriormente uno de estos dispositivos, no vas a sentir diferencia alguna, ya que Humidigi no pierde su tiempo agregando capas de usuarios ni aplicaciones que no vayamos a utilizar en algún momento de nuestras vidas. En cuanto a la batería, contamos con la capacidad de 5.150 mAh, para una carga rápida de 18W, lo cual nos va a dar para el día sin ningún problema con un uso no muy excesivo, claro está. Gracias al Dimensity 900 de MediaTek, estos procesadores nos dan un excelente resultado, tanto en eficiencia como en autonomía. Sin duda alguna MediaTek ha marcado un antes y un después, luego de estos procesadores. Entre otras características contamos con WiFi 6, Bluetooth 5.2, no tenemos NFC, contamos con radio FM, tenemos la funcionalidad de Stradeen, esta función nos permite bajar el brillo un poco más de lo establecido por el fabricante, ya sea que estemos en situaciones con poca luz, donde no necesitemos mucho brillo, y quizás el mínimo establecido por el fabricante aún siga siendo mucho. También podemos configurarla para que siga en función luego del reinicio. Podemos manejar la intensidad y agregar un acceso directo. Y para finalizar, este dispositivo fue lanzado únicamente en dos colores, que son dorado y negro. Tenemos un dispositivo con buen procesador, buena capacidad tanto de memoria RAM como almacenamiento. Claro, estas no son de los tipos más recientes, como el LPDDR5X o el UFS 3.1 ni 4.0, pero debemos tener en cuenta de que no todo puede ser perfecto. Estamos hablando de un equipo que ronda por debajo de los 300 dólares y por este precio no creo que encontremos otro que cumpla con todas estas características. Así que si quieres potencia y a la vez que tu bolsillo no salga herido, este puede ser tu mejor elección. Espero que el contenido les haya sido de bastante agrado. No olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Esto es Citequimaxi y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!